Bienvenidos a la Plataforma MyELT Versión Estudiante Parte 2 Cómo hacer tareas y visualizar calificaciones Una vez que el alumno ha recibido la confirmación del registro en su correo, puede ingresar a la Plataforma MyELT. Para ello, digitará su usuario y contraseña e ingresará con Sign In. Para hacer las tareas asignadas por el profesor, el alumno debe hacer clic en Assignments, como indica la flecha, del curso en el que se registró. Hay que verificar el nombre del curso. Este libro que observamos acá es para realizar actividades de autoestudio, que lo veremos más adelante. En caso el profesor ya nos haya asignado nuestras actividades, estas las podremos visualizar, como indica acá, como en esta oportunidad. Para desarrollar cada actividad asignada por mi profesor, el alumno hará clic en Take. Cuando echo clic en Take, me va a aparecer la actividad que voy a desarrollar. La ejecuto y una vez concluida, el alumno hará clic en Submit. Al hacer clic en Submit, se van a mostrar los resultados de la actividad desarrollada. También se podrán visualizar dos íconos. El que indica la letra A, que me va a permitir rehacer la actividad. Y el de la letra B, que es para poder avanzar o retroceder la actividad. Cuando ya la actividad ha sido culminada, se regresará al entorno de las tareas asignadas. Veremos en la columna Times Taken, esta que está acá, la cantidad de intentos que el profesor me va a permitir realizar la actividad. Por ejemplo, acá podemos visualizar que el profesor me ha permitido realizar hasta tres veces la misma actividad. Y así iré realizando todas mis actividades asignadas hasta que en esta barra de porcentaje me aparezca el 100%. Para poder visualizar mi progreso, las calificaciones, el alumno hará clic en Grades. Y al hacer clic en Grades, va a aparecer las actividades remitidas. Incluso podré visualizar la hora y, lógicamente, el score, que es mi resultado. Entonces, esta es nuestra segunda parte de la plataforma My EOT. Nos vemos en una siguiente sesión.